Algo bastante interesante sucedió el día de ayer. Donald Trump dio este discurso ante el Detroit Economic Club. Y lo que dijo, yo creo que dejó a muchos boquiabiertos. No solo insultó a la ciudad, sino que también hizo comparaciones bastantes llamativas, las cuales no pasaron desapercibidas. Primero hablemos un poco sobre el contexto de este discurso. Donald Trump se presentó en este evento que, en teoría, pues estaba destinado a resaltar las oportunidades económicas en Detroit. Una ciudad clave en el tema de industria automotriz, ¿no? Sin embargo, en lugar de centrarse en lo positivo, empezó a lanzar críticas, diciendo que si Cámara Harris es elegida presidenta, todo el país estará como... ¿Cómo sería Detroit? Así que aquí ya tenemos un momento de contraste. O sea, mientras que Donald Trump se dirigía a un público que probablemente esperaba escuchar sobre crecimiento, sobre recuperación, él decide referirse a Detroit de esta manera. O sea, pero ¿es justo hablar de Detroit así? O sea, es una ciudad que ha estado trabajando arduamente para recuperarse de años de desafíos económicos y sociales. Lógicamente, pues no pasó mucho tiempo, ¿no? Antes de que los demócratas reaccionaran a esto. Salió el alcalde de Detroit, Mike Dugan, que lógicamente no se quedó callado, y salió en defensa de la ciudad, en sus propias palabras. Muchas ciudades deberían ser como Detroit. Y lo hicimos todo sin la ayuda de Trump. Señores, una afirmación significativa, especialmente porque Detroit ha hecho muchos avances impresionantes en los últimos años. Por otro lado, pues también tenemos a la representante Sri Tenedar, que también se hizo bastante eco de este sentimiento. Y agregó que Donald Trump debería mantener a Detroit y a nuestra gente fuera de su boca. Se ya nos subraya un punto importante, ¿no? Para muchos habitantes en Detroit, la ciudad no es solo un símbolo de fracaso. Es un lugar donde se han hecho grandes esfuerzos para la reconstrucción y el crecimiento. Además, la fiscal general de Michigan, Dana Nissel, también se lanzó en una crítica mordaz, diciendo que este tipo nos está llamando feas, que luego nos está invitando a una cita. O sea, una forma un poco gráfica de expresarse, como muchos ven, hipocresía en sus palabras, ¿no? La gobernadora Gretchen Whitmer también advirtió que los habitantes de Detroit no olvidarán esto en noviembre. Señores, una vez más vemos cómo las palabras de Donald Trump. Están impactando directamente en su propia campaña. Y esto va a tener muchas, pero muchas consecuencias en el día de las elecciones. Ahora centrémonos en la realidad de Detroit. A pesar de lo que Donald Trump pueda decir, yo creo que la ciudad ha estado en un camino de recuperación. Luego de salir de una bancarrota histórica, hablamos casi hace una década, Detroit ha estabilizado sus finanzas, ha mejorado los servicios municipales, y ha estado avanzando bastante en la limpieza de sus espacios. Aquí hay un dato muy interesante. En abril, Detroit estableció un récord de asistencia para el draft de la NFL, con más de 775.000 fanáticos, congresándose en el centro de la ciudad. Esto no suena a una ciudad que está en problemas, ¿cierto? Además de que Detroit ha dejado de ser solo un chiste nacional, para convertirse en un destino atractivo para las convenciones y algunos eventos. Algunos asistentes del evento de Trump tenían opiniones encontradas también. Por ejemplo, tenemos a Judy Monk, un señor de 68 años, que expresó que no cree que los comentarios de Trump hayan sido intencionales. Exactamente dijo esto. No creo que haya sido intencional por su parte, sino que había un deterioro. Ahora se ha hecho un trabajo tremendo y los habitantes de Detroit probablemente se van a sentir un poco afectados por esto. Al igual que él, pues, miles de asistentes, bueno, no miles, no cientos de asistentes comenzaron a salir y hablar sobre este tema, ¿no? Pero es la verdad, no había cómo tapar lo que ocurrió. Yo creo que es muy importante, ¿no? Considerar el impacto de estas declaraciones. Detroit, señores, ha luchado por su reputación. Está experimentando un cambio positivo. La disminución de la delincuencia, el crecimiento de la población, son indicativos, ¿no? Son señales de una ciudad que está volviendo a levantarse. El alcalde Dugan ha trabajado incansablemente para mejorar la imagen en Detroit. Y ahora se enfrenta, pues, a este señor, ex presidente Donald Trump, que parece querer revertir todo esto con pocas palabras y dientes. Lógicamente, señores, Detroit no es el único, ¿no? O sea, no es, por así decirlo, el único que se ve metido en todo esto. También tenemos al condado de Wayne, donde se encuentra la ciudad, que ha sido tradicionalmente un territorio muy difícil para Trump. Las elecciones del año 2016 y también en las de 2020, Donald Trump solo obtuvo alrededor de un 30% de los votos en este lugar, perdiendo el condado por un amplio margen. Ya de entrada, nos plantea una serie de preguntas muy importantes. ¿Realmente está Donald Trump dispuesto a eliminar a un electorado que podría ser clave para sus aspiraciones presidenciales 2024? Por su parte, la campaña de Trump ha intentado justificar sus comentarios. Salió la directora de comunicaciones en Michigan. Salió que el asesor de no sé qué, argumentando que Detroit ha sufrido políticas globalistas defendidas por Kamala Harris, que han llevado a la deslocalización de la fabricación. Señores, aquí es muy simple. Donald Trump intenta desviar la culpa a su oponente, pero muchos en Detroit no están comprando esta narrativa. ¿Por qué? Porque simplemente Donald Trump metió la pata en vivo. No es la primera vez que él insulta a Detroit o a cualquier otra ciudad en lo que él hace campaña. Recordemos que mientras estaba en Nueva York, por estos juicios civiles y penales por fraude, él también llegó a referirse a la ciudad como sucia y plagada de delincuencia. O sea, de entrada, todo esto nos plantea un patrón en esta retórica que tiene Trump. Atacar a las ciudades con una población mayormente demócrata, intentando sembrar dudas entre los residentes sobre qué tan buena es la efectividad de sus líderes. Yo creo que esto podría ser una táctica para atraer a votantes indecisos, pero creo que estaría perdiendo el apoyo de aquellos que ven el valor en las comunidades que están trabajando para mejorar, que es un gran segmento. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a poder continuar con esta estrategia sin que le pase factura en las urnas? Porque sin duda alguna, señores, esto le va a pasar facturas. No es algo que vayan a olvidar tan rápido, más que las elecciones prácticamente están a la vuelta de la esquina. Yo creo que ya no es un momento para estar con esta retórica tan insultiva, porque esto se va a notar el día de las elecciones. Pues las palabras de Trump sobre Detroit, señores, nos reflejan no solo su estilo de campaña, sino que también nos muestran esta desconexión que él tiene con la realidad de una ciudad que ha trabajado arduamente para resurgir. Sus comentarios han generado este fuerte rechazo entre los líderes locales y va a tener un impacto negativo en los esfuerzos por querer ganar el apoyo en el estado de Michigan. Gracias por ver el video.